Te vas a morir Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando esto que dices y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cariño y nunca saldrás Te vas a morir Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja de entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando esto que dices y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cariño y nunca saldrás Si teoserán no te dejar